Si tienes fe en mí, pues como yo ya me iré, más adelante me podrá acabar, dime que no es el final. Sé que aún me queda una oportunidad, sé que aún no está bien, nada más de capacidad. Sé que nuestro amor es verdadero, y con los años que me quiero por vivir, te mostraré. Cuánto te quiero, sé que nuestro amor es cercano, y con los años que me quedan por vivir, te mostraré. Cuánto te quiero. Cuánto te quiero. Cuánto te quiero. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!